hola qué tal me decidí a hacerme esta cirugía estética hace más o menos cuatro meses entonces comencé a buscar diferentes opiniones y diferentes médicos que realizarán lo que yo estaba buscando había muchísima oferta en el mercado muchísima ya tenía visto que quería venir a turquía a estambul precisamente para realizarme estas operaciones y en mi búsqueda llegué al doctor honor basat y comencé a investigar un poco más sobre él a seguirlo en su instagram a ver opiniones como la que estoy dando yo ahora fotos del antes y después y dije pues parece una muy buena opción y la verdad que no me he equivocado estoy muy contenta con las cirugías que me ha realizado han sido cinco en una sola sesión tenía un poco de miedo la verdad al principio por la cantidad de horas que esta duraría la anestesia que requería me han hecho el levantamiento de senos con implantes el tamitac extendido transferencia de grasa en los glúteos aspiración de grasa y me ha sacado también las bolsas que tenía bajo los párpados pues bueno tengo que decir que estoy muy contenta con los resultados y aún hay que esperar para ver los resultados finales pero estoy muy contenta con este con esta esta elección